¡Suscríbete al canal! Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas todas tus palabras Tus manos me mentían cuando me careciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar Tampoco lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y me vas a extrañar Porque un amor como este fácil no se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Y si mi amor Mi guapa Te vas a extrañar Ya lo ves, ya lo ves Lo triste es otra vez Lo triste es otra vez Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te he puesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y me vas a extrañar Porque un amor como este fácil no se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía A quien no lo merecía